Ya a Tony Peñaguaba, Ruskin. Control, adelante si me escuchan. Sí, tenemos al compañero Peñaguaba. Y buenas tardes, compañero. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, un placer saludarlos. Igualmente a usted, Iván. Tenemos al compañero Peñaguaba por ahí con nosotros. Mi amigo Iván Ruiz. Amigo de infancia, amigo. Amigo desde... Yo creo que desde como desde los 10, 11 años, Tony. No, más joven. Dolce y tu mamá y Miguel Ángel con el doctor Peñaguaba y mi madre, Lala. Y varios, tenía como cuatro años. Ya tú tienes que ver. No diga la edad porque... Sí, no, pero mami, Lala. Yo me recuerdo Lala yendo prácticamente diario a mi casa en el Mirador Norte. Hay una mitad muy... Y Tony y yo yendo a las fiestas de colegio, al Salón Ámbar del Hotel Concord. ¿Te acuerdas? Y los niveles también del hipogíneo. Los niveles, exactamente. Tony, bueno, más o menos para esa época... Más o menos para esa época ya había televisión. Sí, claro, claro. Ah, ok, no pasa. Bueno, para mí es un placer estar aquí con mi amigo Iván, el show de Melidea. Claro, Tony, mira. Te has involucrado en la política porque la llevas en la sangre. Te corre, te corre por la sangre y te has manejado con mucha coherencia. Cuando vimos que te mantuviste, bueno, saliste del PRM hacia el PRD, a tu partido de origen, y luego vuelves al PRM cuando ves que las cosas no están funcionando como querías. ¿Qué pasó ahí? No, Iván, son cosas diferentes. Nosotros en ese momento no éramos miembros del PRD, éramos miembros de la corriente mayoritaria del PRD, que posteriormente se convirtió en PRM. Hubo una situación en la cual, lamentablemente, no nos pusimos de acuerdo con una serie de situaciones, y yo preferí entonces quedarme en el partido, y el PRM se hizo una semana después de que yo decidí quedarme en el partido revolucionario americano, echando el pleito para ver si nosotros se enderezábamos históricamente a ese partido. No lo logramos, decidimos entonces no ser parte de la alianza electoral, nos la apoyamos, no fuimos parte fundamental de ellos, nos firmamos como secretario general, y lanzamos una candidatura presidencial que íbamos a ganar en un momento dado, pero lamentablemente no sacaron al partido de la primaria porque íbamos a ganar, y entonces como no había opción de que ese partido se enderezara, nosotros preferimos entonces en ese momento, avalorar las filas del partido revolucionario americano, y reencontrarnos con el 95%. Es bueno, es bueno, Tony, es bueno resaltar que aún el PRD habiendo hecho alianza con el partido de gobierno, y todo el mundo, o la mayoría beneficiándose de las mieles del gobierno, tú te mantuviste en una posición realmente de mucha dignidad, ¿no? Así es, ahí están los hechos, creo que ustedes presentaron unas imágenes ahí, donde yo no firmé ni fui parte de esa alianza porque yo respeto la memoria de mi padre, además que era un contrasentido históricamente que un partido de 82 años como el PRD se le regalara al Partido de Liberación Dominicana, y preferí irme donde está el 97% de los PRDistas, que hoy somos PRMistas, que es el partido revolucionario moderno, donde yo ocupo la posición de supervisor nacional de la campaña, Luis Abinader, y soy uno de los jefes fundamentales de la campaña, y estamos trabajando permanentemente en este tiempo de pandemia para nosotros ayudar, sobre todo a las personas de bajos recursos económicos, que es lo que está haciendo con Luis Abinader y nosotros. Y casualmente, te quiero poner este tema. Tony, antes de esto, quiero que establezcamos una dinámica, y te pido por favor la disculpa, la dinámica por el asunto del sistema, que hay un delay, no sé a veces cuando termina. Bien, ¿qué te dejó tu padre? Yo quiero que me digas brevemente, el principal valor que te dejó tu padre, el doctor José Francisco Peña Gómez. La honestidad, la honestidad. Peña Gómez fue un hombre que nació y a la hora de su muerte no tenía nada. Tenía una casa que le hicieron un grupo de amigos, y fue un hombre que nunca le interesó el dinero, a pesar de que a muchas personas la hizo rico con sus relaciones internacionales. Entonces, Peña Gómez no dejó el valor de la honestidad. Por eso, cuando una gente viene, sobre todo cuando estaba en el PRD, hablamos de mí de gobierno, para que había una posición política de dignidad, yo prefiero no ser parte de eso. A mí, José Francisco Peña Gómez no me enseñó a mí a utilizar las miles del poder para beneficiarse para nosotros mismos, sino para servir al pueblo dominicano. Bueno, igual pasó con Juan Bosch, ¿no? Que hay que reconocer. Yo quiero poner esta imagen. Fue meses antes de tu papá, desafortunadamente caer vencido ante el cáncer, producto del estrés y de todo lo que le produjo la política. A mi juicio, sin duda, fue eso, ¿no? Y fue un momento donde él estaba muy alegre cantando. Mira este video que creo que lo veamos a escuchar un poquito. Mira esto. ¡Muchas gracias! 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 les respondieron a Tolerón y nos respondieron y los expertos entonces creo que debe haber respuestas el espacio también está abierto para ese derecho a réplica que nos informen que nos digan ¿por qué no pruebas masivas? ¿por qué no pruebas rápidas masivas? también necesitamos que nos digan eso adelante y los tratamientos mira Eva el periodista de Salvador Worsini ayer hizo una denuncia y yo recibí todos los elementos en el día de hoy de parte del gobierno y del PLD se está trabajando para que no haya elecciones el 5 de julio, lo digo con responsabilidad, y eso es una barbaridad. Eso es imposible, tiene que haber elecciones. Es una barbaridad, y yo no quisiera pensar que se están dejando hacer muchas cosas para combatir el coronavirus con fines políticos, porque eso sería una vagabundería de parte del gobierno y del Partido de Liberación Dominicana. Ellos son los que están en el Estado Dominicano hoy en día, y están para proveerles salud gratuita y permanente al pueblo dominicano, y nosotros estamos exigiendo como partido, y yo como dirigente político, que vamos a estar observando permanentemente las decisiones que va a tomar el gobierno, porque nosotros entendemos que la salud no puede estar por encima de todo, y que no podemos jugar a la política y a la República Dominicana. En Corea del Sur, el domingo pasado, hubo elecciones, donde han sido las elecciones más exitosas los últimos 40 años, que lo busquen los que hay y los presentes, donde hubo una votación casi del 70% que no había existido los últimos 40 años en Corea del Sur. ¿Cómo lo hizo la gente distante? Porque la gente va al supermercado, la gente va al banco. Entonces, con distancia, con protección se puede hacer. Yo no he visto al día de hoy un pronunciamiento de la Junta y del Gobierno diciendo que va a comprar 5 millones de mascarillas para que cada dominicano que vaya a votar vaya con su mascarilla, vaya con su guante y con su gel. Entonces, ¿por qué no se dice eso desde ahora? ¿Por qué no se creen las condiciones desde ahora? Porque este gobierno está jugando a la politiquería. Y en vez de mandar a su ministro a China a buscar los insumos, lo que manda su candidato presidencial, un avión pequeño que no puede traer nada. Cuando tenemos relaciones de primera con el gobierno de China. Entonces, nosotros lo que tenemos que decir es que el gobierno, en vez de ponerse al frente a la situación que existe de la pandemia, se echa para atrás y entonces presenta a su candidato como el salvador. Óigame, usted es el gobierno dominicano. Usted no está aquí para decir que es su candidato presidencial. Usted tiene una gobernanza y una obligación con el pueblo dominicano de proveerle medicamentos, proveerle salud permanentemente al pueblo dominicano. Gracias, Tony. Tony Peñaguaba, me adhiero a una parte de lo de él. Primero, ese asunto de tanto Gonzalo como Luis Abinader, de promover mucho el asunto de las ayudas, yo entiendo que todo el mundo debe ayudar. Pero usar eso como mecanismo de promoción y de sustentación, no sé hasta qué punto eso pueda ser positivo. Pero la idea es que todo el mundo ayude. Luis Abinader, Gonzalo, Leonel, todo el mundo. Ayudar es lo que necesitamos. Sobre las elecciones, y miren que mañana, mañana no he salido de mi casa y le dije que sí a Marchena, que me invitó a la inauguración de un centro de monitoreo de coronavirus en el Ministerio de Defensa, y medio asustado, voy a hacer todo lo posible por ir, va a estar el presidente allí. Y yo quiero decirle al presidente de las autoridades, esta inquietud de Tony la entiendo, pero evidentemente solo pensarlo es una locura. Todos sabemos que tienen que celebrarse elecciones, el país completo. que a nadie, absolutamente a nadie, en este país le pase por la cabeza que aquí se pueden suspender elecciones. Y vamos a intensificar esto. Vamos a buscar la manera. Pero las elecciones tienen que producirse el 5 de julio. Y miren que yo cuestioné y dije que el gobierno debió anticiparse antes de las elecciones, las segundas elecciones que se hicieron ahora en marzo. Pero de la misma manera digo, vamos a buscar las fórmulas porque las elecciones tienen que ir. Tienen que ir el 5 de julio como está previsto. El show sale para todos.